La comunidad en Aurora no sale aún de su asombro tras los macabros hechos en el cine y poco a poco van surgiendo más testimonios de las víctimas, algunas de las cuales escaparon milagrosamente de una muerte segura. Con velas, llorando y abrazándose, amigos y familiares de las víctimas de la masacre en Colorado continuaron esta noche tratando de encontrarle sentido a la vida. Se reunieron frente al cine donde James Holt, disfrazado de Joker, disparó en el estreno de la última película de Batman contra los asistentes, matando a 12 e hiriendo a 59 personas. Los forenses del estado de Colorado publicaron una lista de las 12 víctimas mortales, entre las que se encuentra una niña de solo 6 años de edad. Y cuando se le acabaron las balas a esa pistola, sacó otra. Otra agonía pasan los 11 sobrevivientes y sus familiares que están en condición crítica en este hospital de Aurora, Colorado. Comenzaron a verse los destellos de los disparos. Yo seguía pensando que eran petardos y fue entonces que me dieron aquí. Hasta aquí llegó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien lloró al reunirse con los familiares y afirmó que el país está en lágrimas. Esta maldad no tiene ningún sentido. Pasarán muchos años para que la comunidad de Aurora vuelva a recuperar la calma, pero el camino por sanar ya ha comenzado. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!